Estas tres cosas no las sabías de Estados Unidos Siempre escucharás a personas diciéndote Pues en Estados Unidos sí se puede llegar a tener mucho dinero Eso es lo que siempre escuchas de muchas personas Personas que probablemente sí hayan alcanzado llegar a tener bastante dinero Por el hecho de trabajar en Estados Unidos Siempre en mis videos hay personas que me llegan a comentar Y me dicen Pedro por qué son tan negativos de lo que es Estados Unidos Y por qué le dices a las personas que pues acá cuesta ganarse el dinero y ese tipo de cosas Porque simplemente se les dice la verdad Acá en Estados Unidos no todo es color de rosa Hay quienes que han logrado llegar a tener dinero en este país Pero las cosas no son fáciles Siempre hay procesos que se tienen que pasar para poder llegar Uno al punto de poder hacer un buen dinero o ganar un buen dinero en este país Les explico cuáles son estas tres cosas que te vas a sorprender Las tres cosas claves en Estados Unidos para tú poder llegar a tener dinero en este país Son estas La primera es el sueldo Esa es la primera cosa acá en Estados Unidos Una de las bases para que tú puedas llegar a tener un dinerito en este país La segunda es el estado o las leyes del estado que tienen que ver con cuánto pagas en impuestos en este país Y la tercera es la vivienda Ahora déjenme les explico por qué razón esto de lo que es el sueldo en este país Puede afectar en gran manera cómo es que realmente tú ganes Y cómo es que algún día tú puedas hacer algo en este país Les explico de esta manera Actualmente el estado que paga más en Estados Unidos Que tiene el sueldo más alto de lo que es Estados Unidos Es la ciudad de Washington D.C. O el distrito de Columbia Esa es la ciudad que tiene actualmente la paga más alta de lo que es Estados Unidos En su totalidad Les explico una situación Muchos que venimos de Latinoamérica No sabemos realmente cómo es que funciona este país No sabemos realmente cómo es que funciona Estados Unidos Estados Unidos funciona de una manera distinta Por ejemplo en Guatemala En Guatemala tenemos 22 departamentos Y de esos 22 departamentos Todos se rigen a un solo precio y ese tipo de cosas Estados Unidos no funciona igual Estados Unidos tiene 50 estados Y los 50 estados prácticamente funcionan de manera independiente Eso significa que cada estado va a tener sus propias reglas Y sus propios estatutos en cuestiones de pagos a las personas Por ejemplo el estado de Texas puede tener que el sueldo mínimo en Texas es de 11 dólares Suponiendo por ejemplo Maryland el sueldo mínimo puede ser de 13.50 o de 15 Entonces por ejemplo ¿verdad? Estados como Nueva York que claramente son estados donde se paga bien El sueldo mínimo la base del sueldo mínimo en Nueva York es de 15 dólares Arriba de los 15 dólares Ahora por ejemplo en estados como Alabama que tienen el sueldo más bajo que hay Se basa como en 7 dólares y un poquito más Y esa es la base del sueldo mínimo O sea que no te van a pagar lo mismo si tú trabajas en una ciudad como Nueva York O tú trabajas en otro estado La ciudad de Texas paga mucho menos que lo que es la ciudad de Nueva York O Maryland en este caso donde nosotros vivimos Y por ejemplo Washington D.C. Pero hay otra situación en esto En estados como Texas una persona que trabaja en la construcción puede ganar entre los 30.000 a 50.000 dólares al año En lugares como Washington D.C. o como Nueva York Una misma persona que trabaje en lo que es el afuera en la construcción puede llegar a ganar hasta 70.000 o 80.000 dólares Prácticamente duplicando lo que una persona en otro estado hace Ahora la siguiente situación que yo les había dicho es prácticamente la cuestión de los taxes O de los impuestos en este país Por ejemplo si tú vives en Texas El impuesto de Texas prácticamente solo se paga el impuesto federal En Texas no tienes un impuesto estatal Eso ya es otro dinero que tú te puedes echar a la bolsa y que no se va a ir Entonces esa es una de las ventajas que tiene este estado Por un lado pues ganas un poco menos Por otro lado pagas un poco menos Entonces hay ventajas en estar en un estado donde el impuesto sea poco En este caso como en el estado de Texas Hay otro estado por ejemplo muy cerca de donde yo vivo Que se llama West Virginia Que está muy cerca de acá En ese estado todo es mucho más económico, más barato Entonces tú vas a un estado como estos y compras en las tiendas Las cosas suelen valer hasta 1, 2 o 3 dólares por abajo de lo que valen aquí en Maryland O sea hay personas que inclusive se van a comprar maquinaria a otros estados Para poder usarlas en los estados donde ellos están Porque no les cobran impuesto O sea la máquina te sale 600 dólares menos Porque ese es el impuesto que te cobran en estados como Maryland, Nueva York y esos Ahora por ejemplo en estados como Nueva York, estados como Maryland Si una persona gana alrededor de los 80 mil dólares suponiendo al año Esta persona prácticamente va a pagar 20 mil dólares Cerca de los 20 mil dólares al año solo en impuestos Eso significa que suponiendo que tú ganas 80 mil Tú no ganas 80 mil Prácticamente no ganas eso Tú ganas 60 y después de los 60 todavía tienes que pagar impuestos Cada vez que vas a una tienda Cada vez que compras una máquina Cada vez que compras X cosa en cualquier tienda en Estados Unidos Tú tienes que pagar un impuesto alto Y Maryland, Nueva York y otros estados Son de los estados donde te cobran mucho más impuestos Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo Los cigarrillos o ese tipo de cosas acá en Maryland Acá en Maryland son carísimos Por eso te cobran una gran cantidad Son carísimos En lo que otro lugar te va a cobrar la mitad Porque prácticamente el estado se queda con una gran cantidad Un porcentaje grande de la compra que tú estás haciendo Entonces, dependiendo del estado donde estés Vas a pagar más impuestos Y te va a ser mucho más difícil el poder progresar Y poder alcanzar tus metas más rápido O más a corto plazo Por supuesto, estados como Los Ángeles, California Que son prácticamente de la misma manera Muy caros para vivir En la cuestión de los impuestos está súper caro Pero también en la cuestión de lo que es el pago O el sueldo En estos estados está prácticamente mucho más alta Pero así mismo La cantidad de dinero que necesitas tú Para poder sobrevivir en un estado como ese Es mucho más alta también Entonces, las dos cosas tienen que ver Por ejemplo, en el estado de Maryland Este es mi caso personal En el estado de Maryland Actualmente, mi familia Necesitamos un estimado Más o menos de 5.500 dólares Para solo poder sobrevivir Por ejemplo, ahí te incluyo Lo que es la vivienda 2.000 dólares Te incluyo los seguros de carro Los seguros médicos La comida Y otras cosas que se pagan en la casa Como la electricidad El agua Y otras cosas que se pagan Por eso que les digo Acá en Maryland Actualmente para tú Tener una familia Y sobrevivir con tu familia Pagar tu casa Y ese tipo de cosas Necesitas alrededor de 5.000 dólares O quienes Hasta 6.000 dólares Para poder sobrevivir Eso nos lleva A la tercera cosa Que tienes que saber de este país Y la tercera cosa Es la vivienda La vivienda en este país Dependiendo de donde tú vivas Así mismo Será de cara Por ejemplo En estados como Nueva York La vivienda es carísima O sea Les estoy hablando Que prácticamente Por un cuartito O digamos Un apartamento De una o dos recámaras Te está costando De una recámara Entre 1.500 Hasta 2.000 O 3.000 dólares Dependiendo El espacio O lo grande Que sea el apartamento O sea Prácticamente No te bajará De unos 3.000 dólares Un apartamento En la ciudad de Nueva York En el estado de Maryland Un apartamento De dos cuartos Está alrededor De los 1.600 1.700 dólares De un cuarto Está como en 1.300 dólares Comparado Con otras ciudades Como por ejemplo La ciudad de Los Ángeles Que la ciudad de Los Ángeles Está pero carísimo También O sea Los Ángeles Es una de las ciudades Más caras Para tú poder vivir ahí Con casas Que literalmente Se ven así Comparadas Con casas De Texas Que se ven así Y los precios Son totalmente Exorbitantes Por ejemplo Digamos que tú Ya tienes tu tiempo En Estados Unidos Y ya quieres Comprar tu casita Si tú vives En un estado Como el estado De Los Ángeles Se te hará muy difícil Poder comprar tu casa Ya que casas Como esta Que ven acá Te cuestan Prácticamente Más de un millón De dólares Para arriba En lo que casas Como esta En el estado De Texas Te vienen costando 300.000 dólares Prácticamente Prácticamente Mansiones En el estado De Texas Te cuestan 300.000 En lo que Una casa Muy pequeña Prácticamente De un nivel O dos niveles En Los Ángeles Te viene costando Hasta un millón Y medio De dólares Eso Es la diferencia Entre vivir En un estado Y otro En Estados Unidos Por ejemplo En el estado De Maryland Una casa Como esta Te cuesta Casi 400.000 dólares En lo que Si tú quieres Comprar Esa misma casa O sea Si tú quieres Comprar Con ese mismo Dinero Con casi 400.000 dólares Tú te vas A la ciudad De Texas En Texas Compras una mansión Con piscina Y todo Por menos De esa cantidad Así es que Les digo Prácticamente Casas Como esta Que acá En Maryland Te cuesta Casi 400.000 dólares Casas Que pues Ya prácticamente Están En el abandono Son casas Muy pequeñas Que necesitan Mucho Arreglo Por dentro Que te cuestan Casi 400.000 dólares Con esos mismos 400.000 dólares Tú llegas A Texas Te compras Una mansión Completa Con piscina Y todo Ahí está la diferencia Que no es lo mismo Tú progresar En un estado Donde paguen bien Pero gastes mucho Que en un estado Donde tal vez No te paguen tan bien Pero el gasto Sea mucho menos O sea Tienes que Saber eso Tienes que Prácticamente Saber A qué tipo De estado Tú te vas A ir a vivir Para progresar En la vida Y dependiendo Del estado Donde estés Va a haber Cosas que tengas Que hacer Tales Por ejemplo Si vives En un estado Como Texas Quizás Puedas tener Un cuarto Muy bueno Con baño Y todo Por alrededor De 300 400 dólares En cambio Si vives En un lugar Como Maryland O un lugar Como Nueva York El mismo Cuarto Con baño Te va a costar 1200 O 1300 Dólares O sea Hay mucha Mucha diferencia Entre pagar 300 dólares De renta Y pagar 1300 Por un Cuartito Esa es la cantidad De dinero Que tú tienes Que pagar En ciudades Como Nueva York O como Los Ángeles En renta En un simple Cuarto No digamos Si tú quieres Comprar una casa Las casas Son carísimas Personas que compran Casa en lugares Como Los Ángeles Son personas Que compran Casas por alrededor De un millón Y medio De dólares En lo que estados Como otros Como Texas Esas mismas Casas Que tal Son casas Muy pequeñas Te cuestan Un millón Y medio En lo que estado Como Texas Tú compras Unas mansiones Completas Con muchos acres De terreno Por menos De la mitad Ahí está la diferencia Esas tres cosas Por eso es muy importante Que las sepas De lo que es Estados Unidos Así es Que es muy importante Tomar en cuenta El sueldo De un estado Los taxes Que se pagan Al gobierno Y la vivienda Cuanto te cueste De eso Dependerá mucho Si tú en Estados Unidos Logras tus metas O simplemente Te quedas estancado Y no las logras Porque de eso Dependerá mucho El hecho de que tú Pagues mucha renta Te va a llevar para abajo No vas a poder Ahorrar mayor dinero No vas a poder hacer Nada de eso El hecho de pagar Muchos taxes Aunque no importa Que tú Mientras más ganas En ese estado Más ganas en este país Mientras más ganas Más pagas Y eso que te quede Muy claro Si en este país Ganas más Pagas más Y así te será Todo el tiempo La siguiente Es por ejemplo También la vivienda La vivienda Hay lugares Que la vivienda Es muy cara Y pues te será Un problema total Cuanto pagan Hay estados Que pagan muy poco Y hay estados Que pagan Una buena cantidad De dinero En empresas De construcción Y ese tipo de cosas Pero de eso Dependerá mucho Si tú en Estados Unidos Logras tus metas Y tus sueños O simplemente Te estancas Y tú en Estados Unidos Y tú en Estados Unidos Y tú en Estados Unidos Y tú en Estados Unidos